¿Qué es la prueba de la isla? Como ninguna. Ya el año pasado lo decíamos que las cifras espectaculares de audiencia y sobre todo los potenciales clientes o potenciales personas que van destinadas a este tipo de eventos son muy muy importantes y son desde el punto de vista de promoción creo que son los que debemos seguir manteniendo. Y nosotros queremos desde hoy decir que queremos seguir manteniéndolos para el próximo ejercicio 2013. Por lo tanto creo que queda claro por parte del gobierno insular que quiere seguir apostando por este tipo de pruebas incluso mejorándolas si es necesario.